Puedes retirarte sin deshonor Una masacre es lo único que salvará este reino Respeto tu valor ¿Por qué me buscaste? Has evitado tu castigo por mucho tiempo Me confundes con Vihan Atrocitus He enfrentado enemigos más peligrosos que tú No te contengas, puedo soportarlo Necesitas la disciplina de un Lin Kue Que tus emociones no te gobiernen ¿Exactamente a qué te refieres? Te consumirán igual que a Hanzo Hasashi ¿Por qué debo unirme a tu clan de ninjas? Podrías aprender mucho de un gran maestro Este estudiante ya se graduó ¡Estamos muertos! ¿Qué hacemos aquí? Soy Kuai Liang, hermano de Vihan Como sea Me pareces familiar Nos unimos en combate contra Darkhan Lástima que no vivirás más Debes ganarte el respeto del gran maestro Lo siento, no eres mi tipo No me burlaría del Lin Kuei Eres débil, a pesar de tu poder He derrotado a dioses antiguos caídos Entonces destróname si puedes ¿Qué historia familiar más aterradora? No hablo de Vihan Toqué un tema sensible ¿Dónde estoy? Responde Oh, mira cómo tiemblo No me burlaría del Lin Kuei Tu grito me recuerda al de Sindel ¿Quieres que te cante? Prefiero silenciarte El Lin Kuei se beneficiaría con tus poderes Puedo romper cada hueso de tu cuerpo Puedes intentarlo Tienes poderes, pero ¿sabes pelear? Una pregunta ignorante para un Lin Kuei No me digas No estás lista para el combate ¿Qué? ¿Necesito más práctica? Necesitas la disciplina de un Lin Kuei Así que eres el mejor asesino de este reino Eso es verdad No te aceptarían en el Lin Kuei Puedo sentir tu hostilidad hacia mí Ya me cansé de combatir guerreros y carnéticos Yo seré el último que combatas Eres una máquina asesina despiadada Lo mismo dicen de ti, Sub-Zero Los muy ignorantes para comprender El invierno se acerca a este reino Eso no nos convierte en aliados No seas un enemigo de mi clan El Lin Kuei pelea con honor Antes, no ahora Lograré nuestra redención El fuego debe equilibrar al hielo Pensarlo demuestra tu ignorancia No perturbarás el balance Pasé 10 años encerrado solo Yo igual en el cuerpo de un cyborg Tu vida se termina ahora ¿Eres un combatiente digno? Ambos somos dioses de guerra Por el bien de todos Morirás ¿De qué tierra eres? Una en la que los simios obedecen Los simios se reirán de tu fracaso No esperaba volverte a ver Qué gusto verte, cariño Debemos prepararnos para la magia negra ¿Eres un combatiente digno? Los Green Lantern siempre lo demuestran Me recuerdas a Johnny Cage Vengo de un clan de asesinos Los asesinos no tienen honor No conoces al Lin Kuei El Lin Kuei se beneficiaría con tus poderes Creí que el frío era cosa de su clan Una confusión muy común, Vixen ¿Eres un héroe o un villano? Debo admitir que he sido ambos ¿Pero cuál eres ahora, Sub-Zero? ¿Conoces la ilurofobia? Ni siquiera un gato como Quintaro me asusta Mis garras te cortarán Hay sangre en tu conciencia De eso no puede haber duda Por eso es que no tienes un futuro ¿Recuerdas nuestro último encuentro? ¿De qué estás hablando? Quizás un combate te refresque la memoria ¿De dónde saliste? Ya nos conocemos Soy Sub-Zero Espero traigas tu billetera El invierno se acerca a este reino Como si no lo hubiera planeado Debemos prepararnos para la magia negra Se supone que moriste Soy Guai Liang Hermano de Vihan Demuéstramelo ¿Quién está bajo la máscara? Soy Sub-Zero Gran maestro de los Lin Kuei Eso es nuevo ¿Quién demonios eres tú? Soy Sub-Zero Gran maestro de los Lin Kuei Esa es nueva Yo soy el amo del frío Sub-Zero Mi magia es más poderosa que tu ciencia Tu hipótesis probará a ser falsa ¿Crees que puedes ganarme? He derrotado a dioses antiguos caídos Fascinante Este no es tu mundo para que lo protejas Hago lo necesario para regresar a casa Suplicarás por el dulce alivio de la muerte Eres único entre los reinos Soy el señor de todo lo que veo Te remirarás o esta será tu tumba Retírate Apocalypse Darkseid No recibo órdenes de ti Gran maestro Te remirarás o esta será tu tumba No recibo órdenes de ti Gran maestro